Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo perfecto para los que no me conocen. Yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo cambiar la hora o el horario de nuestra PC Windows 10. Aquí me olvidé de ponerlo, yo siempre lo tengo oculto, pero ustedes supongo que lo tienen. Bien, aquí hay un problema que les voy a explicar, presten atención. Bueno, entremos a la configuración, aquí hay que entrar. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio, clic con el botón derecho, ahora en configuración. Suscríbanse a mi canal por favor, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos, déjenme un comentario, un like, compartan este video. Y por aquí les voy a dejar una lista con muchos videos para que aprendan más cosas sobre Windows 10. Bueno, una vez en la ventana de configuración, entramos obviamente en hora e idioma. Este es el problema del que yo les hablaba. Puede que ustedes tengan desactivada esta opción, establecer la hora automáticamente. Ustedes puede que lo tengan así, desactivado. Ahí, fíjense. Entonces, si lo tienen así y no quieren establecer la hora automáticamente, entonces aquí hacen clic en cambiar. Y eligen la fecha, la fecha, el año, la hora. Una vez hecho eso, clic en cambiar y listo. Bueno, yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar aquí en establecer la hora automáticamente. Hagan eso, ahí está. Aquí abajo, miren. Si les aparece en una hora, qué sé yo, dos o tres horas menos del lugar en donde están ustedes, es porque tienen mal la zona horaria. En este caso yo tengo UTC-3, que es la zona horaria de la ciudad de Buenos Aires. Suponiendo que ustedes están en Argentina y tienen la hora, qué sé yo, en Asunción, pues hacen clic y la cambian a Ciudad de Buenos Aires, UTC-3. O el lugar de donde quieran, de donde estén ustedes. Tienen un montón. Ese es otro problema, que puede que tengan mal la zona horaria. Y yo creo que eso es todo. Bueno, hasta aquí llegó este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.